La humanidad nos sorprende a diario con grandes hazañas de mujeres y hombres emprendedores que con sus acciones están cambiando el curso de la historia. Mujeres y hombres con dones extraordinarios que en ocasiones se ven inalcanzables para cualquiera de nosotros. Lo cierto es que todos tenemos ese don en el interior de nosotros. Todos somos emprendedores en potencia. Solo es cuestión de descubrir, explorar, cultivar y potenciar nuestras características emprendedoras personales y competencias emprendedoras, como lo haría cualquier artista en su arte. Bienvenidos todos aquellos que deseen llevar su potencial emprendedor al siguiente nivel. Cuando creemos, creamos.